Ante el inconformismo y molestia de las madres comunitarias del país, quienes en reiteradas oportunidades han denunciado las precarias condiciones en las que adelantan diariamente su labor, el Congreso de la República estudia un proyecto de ley que busca la creación de lineamientos para el trabajo desarrollado por estas mujeres. La senadora Yamina Pestana dijo que este es un proyecto de suma importancia para estas madres que han dedicado toda su vida a la atención de los niños y niñas de Colombia. Estuvimos cerrando la legislatura como ponente coordinadora del proyecto de las madres comunitarias donde en realidad pues hemos visto el gran beneficio que van a tener estas mujeres, más de 69 mil mujeres en el país las cuales venían siendo maltratadas laboralmente porque no tenían un programa, una vinculación laboral como lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. Hoy como coordinadora y junto con el autor de este proyecto nos pusimos las pilas y en menos de seis meses se debatió tanto en Comisión Séptima como en plenaria este proyecto el cual fue aprobado el último día, el 20 de junio fue aprobado en plenaria. ya va a seguir los otros dos debates y vamos a estar muy pendientes haciéndole el seguimiento para que se cumpla en realidad lo que hoy quisimos plasmar en este gran proyecto que va a beneficiar a muchísimas madres comunitarias. Reivindica la vinculación laboral a todas las madres comunitarias. Desde el 2013 se le venía dando una bonificación a las madres comunitarias. Este proyecto, una de las definiciones más importantes es que ellas van a tener contrato indefinido de trabajo y que van a tener las mujeres que han tenido más de 10 años de estar laborando van a tener un subsidio a la vejez porque sabemos que hay muchas madres comunitarias de ochenta. La congresista aseguró que este proyecto reivindica la vinculación laboral de todas las madres comunitarias quienes tendrían un contrato indefinido de trabajo y las que tienen más de 10 años en esta labor recibirían una bonificación. Telenoticias para estar bien informado.